Hey baby, sabes lo que me dijeron, tu sabes, jajaja Ven aquí, tengo algo pa' ti, sé que te va a costar y lo vas a sentir No vengo a fequear, digo la verdad, me buscaba, si me acabas de encontrar Tengo Bacardi y también whipped cream, alquilé un penthouse en el galaxy So hecha pa' acá y vámonos ya, que en la noche eres joven hay que gozar Y yo te voy a soltar, corazón, te voy a dar sin piedad, mucho amor Toma lo que quieras, pide lo que quieras, voy a complacerte Y yo te voy a bañar de sudor, cuando sientas el calor del dragón Toma lo que quieras, pide lo que quieras, voy a complacerte Yo tengo el don, don, no soy científico, pero en el loba yo soy magnífico Me considero un hombre pacífico, pero me altero si veo tu físico Ya que sabes un poco de mí, nena, y yo sé que estás y que eres bien buena Vamos a charlar y escoge tú el tema, que después contigo voy a darme una cena Dame un masaje a mí, yo aquí, tengo y uno a ti, saboreame, como a humana necesidad Y sigamos hasta que amanezca, bañándolo suave, como Francesca Si me encadenas pa' modelarme el bikini, haré un escape asombroso como Houdini Es que tus movimientos mi mente invaden, así mejor que te escondas como Pilate Quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar Y a la vez tocan mi sexy body Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body, ey Tú sabes que la que a ti te cantas bien guay Y mi güey y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Que tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dije tú bailas muy bien, como te llamas tu hey Yo me llamo Caco Barli y te quiero un placer Que yo bailo también, dígate que vas a ver Ya seguro que te voy a complacerlo es muy bien Bella que el prato-trato-trato-rat Bella que el prato-trato-rat-rat Quiero ver tu cuerpo mojándose, toda tu figura rozándome, con tu movimiento provocándome, y poco a poco excitándome, mujer. Quiero ver tu cuerpo mojándose, mujer, toda tu figura rozándome, mujer, con tu movimiento provocándome, mujer, y poco a poco excitándome, mujer. Dale suavecito que lo mío es pegado, ma, como a ti te gusta que te lo haga en la cama, saliste esta noche con permiso tu mamá, porque tú vas a llegar por la mañana, así que dale suavecito que lo mío es pegado, ma, como a ti te gusta que te lo haga en la cama, saliste esta noche con permiso tu mamá, porque tú vas a llegar por la mañana, así que muévete, si en la pista te activa, pégate, si tu baila y lo sientes, jújame, si en verdad tú lo quieres, baila, ya queame, yo quiero ser tu niña, así que muévete, si en la pista te activa, pégate, si tu baila y lo sientes, jújame, si en verdad tú lo quieres, baila, ya queame, yo quiero ser tu niña, así que, y en mis letras voy a ser honesto, hablándoles a través de la música, tiembe y con el p***, y aplatando tusas, y si se rehusan, sentirán como se abusa con él, desquilate como te ejecuta, así es que, llegaron los hijos de p*** de la vieja guardia, estaban escondidos, te equivocaste, estábamos guardaos, pa' salir viraos, bien guillaos, celebrando con botellas de champaña, bye, a mí tú no me engañas, con tu mundo de freka y tampoco tienes maña, te voy a dar lo que te empaña, y con quilate, te voy a sacar de la cancha, bye.